Hay demasiados hechos de inseguridad en Barrio Roma, prácticamente todos los días tenés un arrebato, una entradera, algo pasa, ya venimos reclamando hace rato, nos sacaron la policía comunitaria, nos trasladaron la comisaría cuarta y la verdad es que prácticamente todos los días está pasando algo, y estamos hartos ya. Necesitamos más seguridad, patrulla nocturna, que los gobernantes, quienes estén al mando, patrulla nocturna, porque durante el día es bárbaro, pero a las 6 de la tarde no pasa más nada y ahí te empiezan a golpear las puertas y estamos en la mano de nadie, lamentablemente. Estamos hartos de la inseguridad que vivimos en Barrio Roma, no puede ser esto, no vivimos tranquilos, no dormimos, escuchamos ruido en los techos y creemos que está lleno de ladrones por todos lados, no podemos vivir así. Un poco movimiento policial, yo veo muy pocos móviles que pasen, es tremendo lo que se vive, no queremos seguir así, queremos que la justicia accione como debe ser, no queremos más víctimas, no queremos que nos maten, que nos roben, no queremos nada, por favor, vivir tranquilos. Porque estamos cansadas de la inseguridad en el barrio, por los hechos ocurridos últimamente, y bueno, la gente está con miedo, no quiere salir por sus hijos, por las personas grandes. Si no hace prevención la policía, no nos queda otra cosa que ayudarnos entre nosotros, pero no tenemos el poder ni los materiales para resolver estas cosas. No hay prevención, no sé qué hace gente a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, caminando por la calle. Es un barrio que está muy cerca del centro, no sabemos por qué tiene tanta inseguridad. Acá hay mucha gente en el grupo que tenemos, que se da cuenta que en todos instantes le tocan las puertas para saber si están abiertas, caminan por los techos, nos roban los focos de las cámaras de seguridad. Esos son actos delictivos que gente que está pasando en una determinada hora que nadie lo ve. Entonces, queremos saber por qué anda gente a la madrugada en el barrio, caminando, sin barbijo, dando vuelta a la hora que no tiene por qué andar. Estamos en una cuarentena, estamos en una pandemia en la cual todos tenemos que estar en nuestra casa. Y hay un horario que no se puede salir, hay que respetarlo. No lo hacemos cargo de la policía, porque la policía también tiene su trabajo que hacer, pero la policía no tiene las armas necesarias para combatir lo que nos está pasando. Gracias por ver el video.